Yo no sé si tú estás aborrecida Hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías Y ahora casi ni te dejas ver Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Baby, háblame claro, dime Antes salías pa' hasta abajo conmigo lo finé Ahora di que eres de tu casa Dime qué te pasa, están pidiendo calles o chines Ese gurí no tiene dueño Llegaste de eso, ya no sé cuál es tu empeño Sale de tu casa pa' que se te vaya el sueño Vamos a fumar, prendemos un leño Baby, hoy es tu día Olvida las penas Sal con tus amigas, siéntate bien buena Lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás metida? ¿Por qué? Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Diste hace tiempo que no te veo Diste hace tiempo que no sé de ti Dime si tienes a alguien nuevo Y si con él te olvidaste de mí Sigo pensándote, no te olvido Aquí esperándote, mujer, sigo Gracias por todo el tiempo perdido Por cómo fuiste a haber sido frío De nadie confío De nadie me fío Me dejo vacío por amarse el hijo de yo Baby, hoy es tu día Olvida las penas Sal con tus amigas Siéntete bien buena Lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás metida? ¿Por qué? Ya no te veo en el mismo jangueo Extraño aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé Dino de la Billionaire Huizzo Rivera Mera dime Anton Yeah, yeah Joa, Joa Cartoon Ale Rose Yo siempre y yo Cole Llega Llega Lega